Y con esta chilena nos vamos hasta mi tierra blanca guerrero Y para mi grande bonita, Cochuapa el grande guerrero Y para las chicas guapas de Metlatona, Guerrero y San Rafael, Guerrero Y saludamos para la raza de San Martín Pérez, Oaxaca Y puro guerrero en Oaxaca ¡Esto, plebes! ¡Esto, plebes! Y que se oiga la bota ¡Esto, zapateándole nomás! ¡Al estilo de sus amigos, los nebres guerreros! ¡Uy! Y échale con más, Alberto Díaz Y para el cósmico, Artemio Díaz Y también saludamos para mi raza de San Miguel, Amor, Tepe, Viejo Guerrero Y en especial para Celso Santiago ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.